Si pudieras ver como estoy, he hecho mierda sin ti, escondiendo el dolor Me deprime cada canción, esas que hablan de amor, como el que yo perdí De lunes a ver se dice normal, pero llega el weekend y me pongo mal Trato de ignorarlo y me voy a rumiar, con un par de amigas para impresionar Pero cada vez que siento el celular, pienso que eres tú que vuelves a llamar Y me pega duro tanta soledad, después de unos tragos sale la verdad Estoy borracho otra vez, intentando entender, como es que tú puedes olvidarme Mientras yo quisiera devorarte, estoy tomando otra vez Después que lo dejé, y esta noche en vez de olvidarte, yo sigo extrañándote Yo por perro me lo busqué, yo por perro me lo busqué No sé por qué, yo por perro me lo busqué Por eso tú estás con él